¡Ven rápido, ven rápido! Sí, sí, men, no me di cuenta que no estaba grabando Remake ¡Van a meter Remake! ¡Me cago en su madre! ¿Van a meter Remake? No se sabe, hay que esperar hasta el minuto 3 Tú solo ven y sigue jugando Pucha, si la gente está feca desde ya, sería genial Ok, si la partida... Ven, ven a la hierba, ven a la hierba a fumar un ratito Hasta ahora es buena para jugar, ¿eh? Son las... ¿qué son? Las 5 Mi cigarro, mira mi cigarro, pues ¿Segarro Invisible? Sí Aguanta, aguanta, aguanta Esto está... sospechoso, ¿no crees? Yo voy a dar... No, no hay ganas Dime, ¿sabes a farmar o tú irás? Farmar, farmar, farmar Lo que me gusta es que se me escuchan mucho los clics del mouse Bueno... Pero bueno, no hay... No hay pedo Pero bueno... Creo que no hay bot, por eso van a tirar sin click Una partida sin bot... Easy... Ranked... Easy... Ahí te la dice una, ahí te la dice una Creo que Vayne está Se muere, se muere Aguanta, aguanta, aguanta No hay... No hay... No hay... Sí, creo que la meté Remake Te juro, te juro Igual, si no se haya completado esta partida de las de Swaface Ya... Ahí está la Vayne, man Ahí está Vayne, ahí está Vayne Ahí está Vayne, ahí está Vayne Ya está la zona que hay que morir pero... Aye, no, No me estoy... Que he... Uy... No, 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 no Te juro, te juro Eso... ¿Qué pasa? ¿Aa? ¿Qué pasa? Hum... 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 Déjame el gordo, déjame el gordo Relax, relax Relax your ass Ven, ven, ven Ah, también curas, ¿no? No soy como huevón, el único que cura suena Ah, que me pegas, con chito Pum, epa Como bajas, eso no es normal ¿Sabes qué me gustó? La vez pasada Cuando estaba este... La Vayne quiere farmear, mira la Vayne Se quiere morir, se quiere morir, se quiere morir Ah, espera, se murió Está troll, está troll Fácil, ya han visto Fácil, ya han visto el remake en su lista Y ya está para meter No, todavía no, todavía no sale Ah, verdad, ¿no? Tiene que salir para todos Oye, men, está troll Good job pone, ¿no? No, voy a bailar Pum, 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 pum Ah, ya pasó el minuto 3 Ya pasó el minuto 3, así que ya no pueden tirar remake Bueno, ahí me dieron ventaja Un montón Una ventaja galáctica Voy a guardar, voy a guardar Oye, men, esta Esto está easy, eh Con gente así descoordinada Yo creo que somos... Primate Season 3 ¿Quieres que te cure? Ya déjame el guardo Ya, eh, le pego, le pego Tres a LSS, tranquilo Jajajaja Figer cuando vea en nuestras plays Va a decir, ¿qué? ¡Escucho! Uy, chucho Ya, tranquilo, tranquilo Tranquilo, es tu tía Guana Roots Por favor ¿Cómo les da el mirar? ¿Están bien en el mid? ¿Y cómo es a top? Hasta que no hay top tampoco Así baila Tariq cuando escucho la canción de Tongo Topsui ¿En Tonglish? En Tonglish ¿Qué pasa? ¡Vete, vete, vete, vete! Mechazame, mechaza, mechaza ¡Corre, corre, corre! ¿Quién corre ahora ves? ¿Quién corre ahora? Lo bueno es que me pegaron a mi, no te Si, si me di cuenta cojudos Mechaza, mechaza Mechaza ¡Dame el barro! ¡Flasión, flasión, flasión, tajón! ¡Mátale, matale! ¡No, no, no! ¿Te mataron? ¡Aca, acá! ¿Dónde va este? Es una doble mínimo Lo matan ¡No, no, no! ¡No, no! No, no, men ¿Por qué? Porque me metí mal Sí, me metí mal En esa zona Mejode Ya tengo el espadón ya Así que estoy bien ahorita Aunque es fácil La vaina viene a comprar su espadón y me cago Y ahora es para que me vaya Esta madre, cojero También que íbamos ¡Ya te coche tu madre! ¡Azul! La vaina se hizo en las 3 kills ¡3, 0, va! Oye, si se doble, no más, se le doble No, 3 tiene 3 kills No, 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 man Estos se ganan en late Como siempre Es que mataron el jungla Si no me niegas Bueno, la zona no mató nada No, la maté, yo digo Ah, no ¿Sabes que me cuenta? Que ahora la Q con la torre ya no se mantiene Antes metí una Q con la torre se mantenía Ahora tengo que darle especialmente a una unidad viva Venga Venga lo que peo, mira Farmed 2 golpes Taqué genial Oh no, laj Taqué sube, taqué sube Subió, subió A 90 ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Otra vez? por eso de ese casita quiere morirse, quede morirse tranquilo, tranquilo, relaja la raja ese juanita es ahí ¿crees que yo creo que está ahí? no tengo ulti para atrás, no puedo hacer este par de los 3 todavía no ¡Hala! 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 ¡Jungla! ¡Oh Dios! El ping! ¡Oh shit! ¡No no 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 no! ¡No no no! ¡Hala! 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 Pero está bien mucha gente en el caso Voy a guardar, voy a guardar Pero esta hace Juani Lo sé Sir, vale hace Juani Si, esta en su red es fácil Fácil porque la zona está que guardea que tampoco sabe a dónde está Mira recién viene el chinzado Estoy bien cuando está más más las que yo No sé qué hace, no sé qué hace ¿Qué hace Chino? Ah genial, viene mi guard ¿Qué haces Chino? Tocque me dio terror como ella Ahorita viene una cefani gracias al chino Si 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 El chino esta jugando bien pero Tocque se lo queda Tocque se hueve un poco el chino Que peso man como joder Ufff Tocque baja Tocque te reventa ya Buena Buena Ufff Chato Se podrá atender kills Que venga Se dio la vuelta Lo malo es que la vence Se muere Casi No me voy a meter No me voy a meter No me voy a meter tampoco Ven 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 salalo No tengo mano No tengo mano ni para la Q Tira No creo que caiga Ahí esta se jugando y vete Me lo revente igual Tranquilo Vete 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 No regreso No me voy a meter Jajaja Jajaja Y también se va el jungla Jajaja Jajaja Se van a dragón Si se van a dragón Jajaja Jajaja No puede ser este chinchado Jajaja 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 No debe ser esto Oye, ves Kungla en el mundo Mira, mira, mira Mira que hacen hacer Juani Uy, esto hace Juani George, baja Necesito ganar Uy, estamos engasados, con el poder del amor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿No lo casan? ¡Se muere, se muere! ¡Oh! 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 ¡DRAVEN! 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 ¡Eso es normal para mí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te tomo torre, te tomo torre ¡Oh! ¡Saca de la mierda! ¡Me lo roba! ¡Me lo roba! ¡Me lo roba! ¡Mentira! ¡Es mía! ¿Cuánto pasa? Voy 4-2 Voy a poner ese pan ¡Cuidado! 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 ¡No tememos! ¡JOR! 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 ¡Mérate! ¡No tememos! ¡Muerto! 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 ¡Es! ¡Ya vete! ¡Vete! ¡Vete! ¡No, la mataste bien! ¡No pushees tanto! ¡Ayuda el cero! ¡Ayuda el cero! Si no es el real, no es nadie ¡Mía ese Obisú! ¡Ay! ¡CAMBAR! ¡Es que también pusiamos sin War, ves! Y el mid no avisa, ves ¡Ay! ¡Ay! ¡El real que ni se mueve! Es farmear, no más, men Es farmeo, es farmeo, es farmeo Es farmeo ¿Qué puede ser? ¿Se me quedó la Q? Tengo solo 11 de League of Draven Podemos, podemos pushar El que se fue ahí está el top Pero Zed no sé dónde está ¿Te acuerdas que en una de las partidas había un Zed y el Zed te hacía focus solo a ti? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Eh! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Ven, ven! ¡Qué pesado! ¡Ay, qué! ¡Ah! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡Chapala! ¡Chapala! ¡Ah! ¡Colera! ¡Puja más! ¡Puja más! ¡No está! ¡Tengo que chapar las Q-Men! ¡Puja más! ¡Puja más! ¡Puja más! ¡Puja más! ¡Focus Tor! ¡Puja más! ¡No, no, no! ¡George! ¡George! ¿Qué haces? ¡No haces lo que haces! No haces lo que haces ¡No haces lo que haces! ¡No te lo que haces tampoco! ¡No hay minions! ¡No hay minions! ¡Pero pronto no haces! ¡Oh! ¡Zed baja! ¡Z baja! ¡Voy acá! ¡Voy acá! ¡Voy acá! ¡Aca está Z! ¡Aca está Z! ¡Oh! ¡Volvete! 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 ¡Voy, Min! ¡Tecutico! ¡Voy, peAAAA! ¡Min! ¡Ah! ¿Qué sabía que iba a hacer por acá? ¡Uyauida! ¡Vete! ¡Vete, vete, vete! ¡CORRE! 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 Es una dawnificación de maltr pushed for the team ¿Darganme ese C consumption llevado? grabando el panda lo puedo reportar Pobiera Obviamente Ehh Voy 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 Uy, ya imaginaba Uff, solo que le reventé la ADC Se murió, no se murió, no jodas Jorge Déjamela, déjamela Por la ADC, por la ADC Men, 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 ya gasté ulti No, no jodas No, no George, placer si quieres placer Men, no, set, set, set Venga todo, venga Voy a hacer focos, venga a hacer focos, hijo de puta Mira, epa Vamonos, acabamos Si, si, mi, 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 mi Puta hijo de puta Voy a formar bot Yo tengo dos kills Oye, que está haciéndoles rea, el men Ah, está me echando bien Pero es que, lo que me juega es que no está que se comunica con el team En ayuda Que solo está en mid Fácil, es el tipo de personas que nunca juegan con team, juegan solo Creo que la partida es solo para ellos Mira, la zona está en mid Si, 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 está en mid Vamos a subir por acá, vamos a subir por acá Sube por acá, sube por acá Va a bajar zona, va a bajar zona, va a bajar por acá Ves, te dije, te dije Te dije, te dije Vamos al mid Como que jodemos un poquito Viene, viene, viene Bien, 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 bien George Ah, olvídalo Ah, sube es ulti California, el sube este Oye, somos cuatro, somos cuatro Espérale, espérale Uy, no, me equivoqué botón Ya mata, la mata una puta Puta, me la dice, ahí lleva el es Bien, también Me está aquí Me botó, me botó, me botó Si Entonces Entonces Pero eso me estaba moviendo Ah, bueno Yo sí me moví, no me cayó Es que no se fue como sacó Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me equivoqué Está cuatro golpes, eh Bueno, cuatro golpes míos Ya me imaginaba Lo mueve el teléfono Salvatore, ahí va No, no es el focus a mí No es el focus a mí No es el focus a ese No es el focus a ese Bueno, Jorge, gracias Eso es un crack Yo me tengo que irme Y yo no hago nada Si me quedo ahí Me mato nada más Ya lo hicieron ya Buena 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 ¿Por qué no le dan el... Eeeeh Me mató Chucha Te mando agua mientras que esté jugando Vamos a comprarnos esto Y vamos Están muertos todos, no? Ahorita No Nos revivieron todos Bueno, pero se murieron recién ahorita Ves Sentar por su base No creo que pase nada si me quedo acá O sea, ahorita lo que... Lo que sé que van a hacer es un focus así maldito hacia mí Hacia mí Porque si no viste lo que pusieron en el chat ¿Por qué no le hacen focus al Draven? Y la gente tal que te sea focus a ti Jajaja ¿Qué me podría caer ahorita? La zona Qué chistoso ¿Qué pasa? Y la zona Bain Oye, no me cae Bain ¿Veis? Me cae Bain No me cae todo Si no no... ¿Qué te hace, Juan? Corre, corre, corre El Bain Y no me cae ya Por el otro ¡Corre! ¡Cállel! ¡Corre! ¡No! Ya se murió ¡Ah! ¡La verga! George, te encuentras por ahí el Zeran Ya sabía, ves ¡Pégale! 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 ¡No te hace nada! ¡Mentira! ¡Te sacó la mierda! ¡Corre! ¡Haz tiempo! ¡Haz tiempo! ¡George! ¡El Stun! ¡Lo tengo! ¡Está en... ¡Está en cooldown! ¡Está en cooldown! ¡Ya está bien! ¡Está bien! ¡Relax! ¡Vete! 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 ¡Oh! ¡Qué huevo en el Z! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Oye, Zed! ¡Qué pesado, men! ¡Azul! ¡Le mete todo! ¡Este Ignite le metió! ¡Azul! ¡Azul! ¡Men! ¡Un Zed metiendo Ignite! ¡Ay! 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 ¡Que se muera solo! ¡Ah! ¡Vete! 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 ¡Qué pesas! ¡No pesas! ¡Porqué Zed! ¡Yolo! ¡Uff! ¡Ala! ¡Nos cagaron! Vamos a bot, vamos a bot Si, si, vamos a bot No me voy a matar Ya tengo 236 de daño 8-5 hoy George, vete al dragón, vete al dragón Yo me encargo la torre Bueno, en realidad yo me debería ir al dragón Porque están que me echan, me hecha George, me hecha Fermea, fermea Fermea todo lo que está acá? Si, si, si. Ok, ok, ya está todo firmeado Ok, tengo que firmear lo último Que está acá Cuidado, 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 cuidado Cuidado, 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 cuidado ¿Te hace por acá? Está mal Uy, se va, se va, se van Vete, puta, un básico Broder, un básico Pero soy a melepe, no soy a rango Flasheame Uy, chet, chet, chet Qué cabrón, me agarró en el pasto Oye Nadie se burla del tío Tumba, 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 tumba Yo cubro acá Uy, tss, man, qué hizo? What? Cómo? Tumba, tumba, tumba Yo cubro, yo cubro Uy, ahhh Ven, me quedé todos, me quedé todos Sal, 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 sal Me quedé todos, me quedé todos, me quedé todos Dios Ya fue, pues Tumba, tumba Puta, qué cojudo, man Ah, se te quedaron No, 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 no No, estoy solo Están todos ahí, man ¿Se han dado cuenta que el más fit, ahorita, soy yo? Un daño De hecho, de todos, porque no hay kills Ay, Dios No te mandes así y en el poder de un golpe de saco para que piense que estamos haciendo lo que hacer cada pata no lo entran por acá necesitamos que estén todo porque ellos están completos el caso los de ellos están los cinco y abajo el caso de todos tres se va a tomar torre se va a tomar torre se va a tomar torre buena 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 reventado ahora vamos por el set el set por aquí está acá el set está acá esperame 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 acá está acá está ya me habrá visto seguir para otro lado seguro así no sé para abajo chaval, 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 chaval buena jugada son las plays espera, espera, espera los miran, los miran más Q, más Q vean, esas son las plays las plays LSS esas nos llevan a Diamanco 5 a papel cartón 3 a ver, George no sirves tu stun ah, pero antes en teamfight George, ayúdame no sirvo cuidado solo quería probar cuánto daño me hacía gasta esto, gasta esto gástalo, gástalo vámonos ahhh, conchito déjame corre 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 hay un guarda ahí hay un guarda ahí corre, no más corre, corre a ver que buen meme se fueron todos se fueron todos vamos a correr que fue se ha tumbado jajajajajaja que hace el real ahí, men se le escapa el reporte, ah yo la mató yo la mató también con mi ulti ah, carajo, ahí va oh esa ya estamos ya te dije es 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 real pucha mid que espeso, men el set está por acá se va a querer meter en un pasto voy a hacerme esta guada acá Draven Devote ok 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 se debe estar acá, men se le está acá, lo sé te dije cuida 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 me curé una me curé una anda 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 que trolazo . OY ME REVENTO BOCA STA CON ME HEM METIO TODO ME EN A STICK NIGHT Venga lees ¿Que hace? Oese es real. De verdad yo lo voy a reportar De Verdad esta no se ni για a comunicarse con la gente No se men Vada que alguien me estroderría en este video y diga Puta ese real va a report Lo ganeo, le gane la cuenta Casié permanentemente sin reclamo alguno rar�� Sin reclamo no le meten un virus que le reventa a la pc ¡POM! Les bañan la IP para que no hayan ¿Que rayo? El año que hago Se van a volar Sigue 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 No hay dificultades ¿Nos digas algo imposible? no nos vamos no se quiere decirlo se ha reído tenés bien estás en lo caso me saco un martillo, nunca me lo saco el martillo tengo 40 dp jorge y esto te ayuda estoy acá estoy chequeando acá que nadie va a ir a bot tengo que estar acá, voy esperando yo soy el guard ven acá yo soy el guard tranquilo pues guardeo hablando a quinola 4000 de guardia chinchado como esta la build la build la tiene mas o menos ven por acá, vamos a colocarnos en el pasto porque va a bajarse juani con vain no 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 estas posiciones viste lo que le bajas lo que le bajas ya tumba 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 reventadito ese vámonos papu aquí sale todo ese flash que metí en el pasto estaba bien porque si no me cae la ulti de zona imaginaba que algo iban a hacer para stunearme si no era ella era sejuani separe separe la separe la separe la separe la separe la separe la buena partida otra victoria y si no 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 tú pueden ser los 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 ¡Suscríbete al canal!